Algo pequeño, algo chiquitito Es lo que te pido amor Mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina ahora de verdad Algo pequeño, algo chiquitito Es lo que te pido amor Mi vida se derrumba, me partes el corazón Es lo que te pido amor